Ayer se me olvidó daros una cosa más importante ¡Cóndate! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Es Rocky! ¿Cómo? ¡Es Rocky! Respira o no Chicos, nuevo día con el payaso Sinceramente yo ya no sé qué hacer después de los dos, tres últimos días que llevamos Y como ya sabéis, Rocky ayer apareció en un regalo Yo sinceramente sigo sin creérmelo todavía Yo me alegro mucho de verte a Rocky, de verdad O sea... Estoy muy cansado, me duele la cabeza un montón Yo no sé lo que ha pasado Y encima ahora, Chuster, ¿cómo le explicamos que hay un payaso en casa? Claro, es que no le he visto a Rocky ¿Pero qué me estáis contando de un payaso ahora, tío? Básicamente, el de la capucha nos dio un pendrive En el que había dentro una deep web Y sin querer compramos un payaso El de la capucha Pero bueno, bueno Me da mucho miedo lo que me estáis diciendo ¿Qué te da miedo, señor? El de la capucha ahora deep web Espero que, espero que no Nos ayudáis mucho vosotros poniendo en los comentarios todo lo que sabéis Eso de verdad que nos ayuda muchísimo y necesitamos que reventéis el botón de like Porque esto, esto, estos 21 días con un payaso Yo sinceramente no aguanto Yo sinceramente no aguanto Llevamos cinco Parece que llevamos un mes ya ¿Es que me lo explicas tú? No entiendo nada Bueno, es que Rocky, tú estás acerpando Pero es que compramos el payaso sin querer Y ahora lo tenemos en casa Y llevamos cinco días con el payaso Este es el sexto día Mira, este es el sexto día que me toca a mí, a Alexis Sexto día Y vamos tachando día tras día Hasta completar supuestamente 21 días No, no, no Nosotros no tachamos nada Lo peor de todo es que esto Nos han dicho en los comentarios que lo tacha el payaso Y te lo contamos ahora Porque son las siete y media Y en teoría en una media hora El payaso va a venir Sí Estoy sintiendo un constante agobio Que no tiene sentido Es que sabes que va a venir Y siempre ponen la misma canción Bueno, sí que lo vas a ver Pero bueno, qué diablos Si yo he aparecido en un regalo Que me estáis contando ¿Pero esto qué es? ¿Tú sabes por qué estabas en un regalo? No tengo ni idea Lo que nos está pasando No lo entiendo ni yo Chicos, por cierto Tenemos que enseñaros una cosa El día de hoy Hemos esperado para grabar ya todo seguido Antes de las ocho Pero nos hemos levantado Y había aquí una GoPro Y aquí no sabemos lo que hay Ni nada Puede haber algo Puede haber pistas Pero bueno, está apagada ¿Creéis que deberíamos de mirar Dentro de la GoPro? Bueno, estáis tardando en mirarlo Así que mirarlo ya ¿Pero qué me estáis contando El de la capucha? El payaso de la caja Que iba por la autovía conduciendo Y ha aparecido en el televalo ¿Pero esto qué es? Vamos a ver lo que hay dentro de las cámaras Que no da tiempo chavales Son las ocho ya No tienen ni siquiera batería ni nada ¿Pero las ocho qué? ¿Qué pasa a las ocho? No, no, no Son las ocho ya Pero qué pasa a las ocho Que viene el payaso ¿Qué payaso? Que yo tengo fobia a los payasos Desde pequeño Esta música Ha cambiado la música No, no, no Quítala, quítala Primera, espera, no escucha Tú, 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 tú Que para dónde es esta Quítala No, 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 Rocky no Rocky, ¿tienes fobia de verdad? Ah, está ahí ¡Dios! ¡Dios! Rocky, vete, vete, vete No te preocupes Aguanta Es increíble Este copalco ¡Ese va! ¡Cuidado, Rocky! ¡Que va para allá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿A dónde va? Está en el jardín, eh Ah, vale, vale Está aquí ¿Le vean, Rocky? ¡A loco, a loco! ¡A loco, a loco, a loco! Dale, dale, dale Oh, ya, tú, qué miedo No, 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 no ¿Qué has escondido ahí? Auténtica fobia, tío Chavales Duerme ahí Hostia ¿Qué habéis hecho? Tranquilo, Rocky, tranquilo Tranquilo Rocky, tengo un pánico ¡Que se está muriendo, se está muriendo! Chavales Rocky, ¿de verdad le tienes pánico? ¿De verdad? Bueno, bueno Terror De pequeño Me dio un terror No, no, no Te había sido, tío Pesadillas ¡Mira, mira, mira! Graba, graba No puede ser, graba Yo sé ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Encerrado, ¿no? Estaba encerrado ¿Todo cerrado, no? Hoy, chavales Hoy sí que no puedo entrar en casa Hoy no puedo entrar en casa ¿Pero qué estás contando de qué va a entrar en casa? Que ha estado en casa Sí, sí Este, este no sabe a nada ¿Por qué? Ha entrado en casa todos los días ¿Qué? Chavales, hay que hacer algo Entonces hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... El que me ha cogido ha sido, ¿eh? No, 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 no ¡Hostia! ¡Casi, casi, casi! El que te ha cogido puede haber sido, ¿eh? ¡Casi, casi, casi! ¡Ah! ¡Altirá al agua! ¡Altirá al triciclo al agua! ¡Altirá al triciclo al agua! ¿Lo has visto? Tú, 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 chavales ¿Qué está pasando, tú? ¡Loco! ¿Pero qué me ha cogido a mí? ¿Cómo ha aparecido yo aquí? ¿Cómo? ¡Explicame! Que no lo sabemos Ha podido ser él No sé, que lo diga la gente del secretario ¿Qué cojones se está haciendo? Sabole, necesitamos vuestra ayuda, de verdad Nos tenemos que deshacer de este payaso Chicos, hemos visto que en la GoPro No hay absolutamente nada ¿Cómo que no hay nada? No hay nada No hay nada ¿Pero qué me estás contando que no va a haber nada? No, que no Está vacía Está vacía Pero nos hemos dado cuenta Gracias a esta GoPro Que tenemos cámaras de seguridad por toda la casa Y podemos investigar un poco más al payaso Saber qué hace Fuera de la casa Porque está la mitad de tiempo fuera La mitad Para, 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 para Pero que llevas seis días viniendo el payaso Hay unas cámaras ¿Y no habéis revisado nada? Pues no, todavía no Todavía no Pero esto es en peligro de muerte ¿Pero quién es el payaso? Si no lo tenéis identificado ¿Pero quién es el payaso? Bueno, realmente hay cámaras fuera Y alguna dentro O sea, la de salón creo que funciona ¿No? Vamos a revisar las cámaras ahora mismo Si ahí está todo, todo el secreto de todo Este de dónde ha salido siempre es el mismo payaso Vamos a revisar las cámaras Ese es mi cuarto, ¿no? No me lo puedo creer Que estoy mirando por la ventana de mi cuarto Te está observando como una de carme Que está la luz encendida Tuya Si tú siempre las dejas apagadas O sea, eso significa ¡Oh! Estoy dentro, ¿ves? Claro No me voy a dejar la luz encendida si no estoy dentro Mírame, mírame O sea, que no está ni dormido ahí ¿Qué? ¿Nos estás pillando? Es muy peligroso, ¿eh? No, no, no ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Pero qué es esto? Siguiente cámara, siguiente cámara Espera, espera, espera Pásalo al final y si pasa algo ¿Qué dices? Qué barbaridad Se asoma la ventana Qué enfermo ¿Me mira a dormir o qué? Qué poco loco, tío ¿En serio cambia de posición 1 a posición 2? Esta, 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 esta En la puerta de casa En la puerta de casa con quien ¡Mira cómo viene! Chavales ¿Desde cuándo se puede ver por fuera? No creo que, no creo que esté viendo nada, ¿no? No, algo se ve Mira, mira esa altitud ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ha cogido algo o ha dejado algo ahí o qué? ¿Por qué? ¿Pero qué está haciendo? ¿Ha dejado algo? Está gritando Vamos a ver si hay algo ahí Yo no abriría la puerta, yo no abriría la puerta ni de coña ¿Crees el mismo siempre o no? Sí, obviamente ¿Cómo va a ser otro si es ese mismo? Solo puede ser él Mira más cámara, mira más cámara ¿Has descargado todo seguro? Sí, eso es todo Eso es todo ¿Se hay más cámara? Eso es todo lo que está grabado Eso es todo lo que puedo ver Esas dos cámaras, no hay nada más Eso es todo lo que puedes ver y lleva seis días viniendo el payaso Nos ha quitado grabaciones No puede ser Nos ha quitado grabaciones Pero aquí tiene razón Parece que está todo manipulado Está todo manipulado A ver, me han metido en la caja ¿Quién me ha metido en la caja? ¿Uno solo? No puede ¿Quién? Peso 100 kilos 104 kilos O 105 No puede No puede No puede Traerme solo De la autovía hasta aquí ¿Cómo puede ser? Descargate las imágenes de esta cámara Es que hay muy pocas cámaras Míralo todo Mirale con una ¿Pero qué tiene? No puedo creer Es la tarta Es la tarta de tu cumpleaños, ¿no? Bueno, de mi cumpleaños Eso es de mi cumpleaños De mi día De mi cuarto día Del cuarto día A ver, siguiente, siguiente, siguiente O sea, de broma, ¿no? No lo puedo creer La paga ¿Cuándo se ha grabado esto? ¿De qué día es? Tú no me lo puedo creer 3.33 De la mañana Vale, coña ¿Qué hace besando la caja? Baja la cámara Yo no aguanto más, ¿eh? Yo no aguanto más Cita del reloj Que se nos acaba el tiempo Chavales ¿Qué hacemos? ¿Quién lo ha puesto esto? ¿Quién lo ha puesto? Vale, coña, ¿no? ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Está dentro de casa? No, 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 no Ese salmita no es normal Estaba afuera el payaso, ¿no? ¡Esa sonrisa ha sido la tí! ¡Apáralo ya! ¿Pero quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? ¡Pero no puedo pagarlo! ¡No se la atavó! ¡No se la atavó! ¡Es la tele ahora! ¡Y aquí, aquí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Páralo! Está abajo, está abajo, está abajo Creo que está abajo, ¿eh? ¡Que ha vuelto a entrar! ¡Que no sé cómo entra, Albertis! ¡Ven! ¿Qué es eso? ¡Es imposible! ¡Otro payaso! ¿Y las cámaras? ¿Y las cámaras? ¿Qué hacemos con las cámaras? Es imposible que esté adentro Porque si hemos cerrado todo perfectamente ¡Es imposible! ¡Imposible que esté adentro! ¡Se han puesto la música de terror! ¡Puedo hacerlo desde fuera! Chicos, acabamos de revisar toda la casa Y parece que no está en ningún lado ¡Pero habéis revisado todo! ¡Habéis revisado! Que sí, que sí No está en ningún sitio Abajo nada, ¿eh? Arriba nada, arriba nada Os lo he dicho Os lo he dicho Que era imposible que entrase en la casa ¡Está todo cerrado! ¡Pero cómo que está todo cerrado! ¡¿Cómo que está todo cerrado! ¡Se han puesto la canción! Chavales, esto no es normal Las cámaras es lo peor O sea, ¿por qué? Es a las 3 de la mañana Todos los días Chicos, no me puedo creer Que haya una grabación De cada día Sí, míralo Encima empieza desde el día 1 El payaso O sea, todo lo anterior ¡Una pieza para qué! Y a las 3 de la mañana Son exactamente el mismo día A la misma hora Míralo 3 y 33 AM Chicos ¡Pero si esa hora es la mortal! Tenemos que verle a las 3 AM hoy Y ver qué hace para la siguiente noche ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero si es! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si! Gracias.